Soy Begoña García, tengo 24 años, formo parte de la selección femenina de hockey hierba y para mí la prudencia es mantener la humildad y seguir trabajando para conseguir tus objetivos. Es la prudencia lo que marca su camino deportivo y una aparente timidez cuando responde ante las cámaras. Pero ese pequeño miedo desaparece por completo cuando coge el stick para convertirlo en garra y en carácter. Lo tuvo que demostrar con solo 17 años cuando Begoña hizo las maletas para separarse de su familia y apostar así por el hockey profesional. Los primeros meses te cuesta acostumbrarte, empiezas a entrenar el doble o el triple de lo que has estado entrenando antes y sobre todo que estás agotada, aún no conoces a la gente como para tener la confianza de poder desahogarte con ellas o lo que sea y cuesta los primeros meses. Mi madre siempre me dice como que lo pasó bastante mal porque encima mi hermano también se había ido y se quedaron sin hijos en casa y bueno, bastante duro para ella, pero ella creo que también está orgullosa de esa decisión. Como orgulloso debe estar también su hermano Guillermo, jugador profesional de hockey en Bélgica. Él ha sido su espejo, ha sido su guía y ahora tiene una gran importancia en su vida. Si él no hubiera probado el hockey yo tampoco lo hubiera probado, entonces es como que bueno, que gracias a él en parte estoy aquí y la verdad que me ha ayudado mucho siempre, me daba consejos, además jugamos en la misma posición, así que me da muchos consejos de juego sobre todo. En mi casa, en mi familia siempre pues eso, como que me han metido en la cabeza que nadie me va a regalar nada y que me lo tengo que ir ganando yo todo y al final yo creo que eso sí que lo tengo bastante en mente. Cuando lo conocí era un poco su garra dentro del campo, es una jugadora muy luchadora, siempre si pierde la bola corre enseguida, intenta luchar, recuperarla. Tiene muchísimo gol, sabes, cuando tiene una bola en la área es muy peligrosa y además de eso el campo combina muy bien con todas las compañeras, yo con ella personalmente te la entrasco, es que mejor me entiendo. Igual mis compañeras tienen mucha confianza, pero a mí me sigue, o sea, cada vez que marco un gol me sigo alegrando mucho porque yo creo que es algo difícil y al final yo creo que es trabajo también, o sea, que no solo le tienes que dar el mérito a la delantera que lo metes, sino que precisamente el deporte en equipo lo que te hace es jugar todas juntas, que es lo divertido al final. El Mundial nos unió mucho y la gente que no pudo estar en el Mundial y está ahora es un piñón más. El Mundial lo ganamos las 30 personas que estábamos trabajando, no solamente las 18 que pudimos jugar. Somos como hermanas, te diría, y la verdad es que es duro venir a entrenar aquí 10 días, pero bueno, si te rodeas de las compañeras que tengo ahora y el ambiente que hay, pues se te hace mucho más ameno. Menos sencillo es compaginar deporte y estudios y es ahí donde Begoña muestra toda su madurez. Pues la parte de los estudios es verdad que es muy difícil porque al final cuando tienes exámenes y no puedes ir porque tienes una concentración con la selección, tienes que hablar con todos los profesores, cambiarte todos los exámenes, luego tienes mucho menos tiempo para estudiar que el resto de los compañeros. Entonces vas más lento y eso también te hace ver como que te estás perdiendo, que los amigos ves que avanzan y tú te vas quedando con asignaturas pendientes y poco a poco vas viendo que vas avanzando y que al final lo vas a conseguir. Además el hockey es un deporte que en un futuro no te va a dar de comer, entonces yo creo que hay que tener otra cosa, unos estudios, para cuando se te acabe el hockey pues tener un trabajo que te dé de comer, básicamente. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es el deporte femenino, de la situación que tiene, cómo ve Begoña el deporte femenino en general. Hace unos años no se hablaba prácticamente de deporte femenino y ahora ha mejorado mucho y creo que poco a poco pues eso sí, además si vamos consiguiendo buenos resultados y esas cosas como que se, que la gente como que nos hace un poco más de caso, a que si no conseguimos nada o eso. Entonces bueno, parte también esfuerzo por nosotras por conseguir resultados, pero se agradece mucho que la gente pues te siga, te pregunte, se interese por ti, por cómo te ha ido y por el esfuerzo que haces día a día. Yo creo que el deporte femenino evidentemente está claramente creciendo, yo creo que crece tarde, porque creo que culturalmente, socialmente vamos un poco tarde también en lo que es la igualdad, yo creo que todo el mundo lo tiene bastante claro, ojalá todo el mundo lo tiene bastante claro, pero es así, entonces claramente está creciendo, hay mayor interés, hay mayor repercusión y está empezando a tener su lugar donde toca. Al final es que la gente vea pues que nosotras también, que también nos esforzamos, que también lo pasamos mal, que también, que al final hacemos lo mismo que los hombres y yo creo que eso es lo que la gente tiene que empezar a darse cuenta. Es el mensaje final de una aragonesa con unos Juegos Olímpicos en la maleta y con un sinfín de valores que la convierten en una goleadora indomable.